Los docentes del colegio Nuestra Señora del Carmen del Centro Poblado La Mata, en el municipio de La Gloria Cesar, fueron los invitados a una jornada de capacitación del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol. Desde el programa del Ministerio de Educación Nacional, algunos elementos pertinentes para que los docentes tengan la información y nos ayuden a construir, nos posibiliten un proyecto, un programa de movilidad segura para la institución. La movilidad segura se encuentra en el entorno de las instituciones, pero aún no ha entrado a las aulas de clase. Lo que se quiere precisamente es cómo buscamos que el docente desde sus áreas se apropie de elementos de movilidad segura y los vaya integrando a las áreas correspondientes. Este es un primer acercamiento que busca identificar a los docentes que se comprometan en la implementación del programa de movilidad segura en la institución. Desde las directrices que da el Ministerio de Educación Nacional, aquí nos apropiamos de una primera información. Una primera información que es punto de partida, esto está por construirse. El rector y los docentes de la institución destacaron el compromiso que debe tener toda la comunidad educativa con este tema. El taller sobre movilidad segura nos da una serie de orientaciones de cómo montar un proyecto interdisciplinar que esté integrado en varias áreas del conocimiento. Que debemos estar como unidos para así crearnos conciencia de educar a los estudiantes, más que todos, lo estoy hablando del nivel de institución, de movilizarse no solamente aquí en la institución, sino por fuera. Enseñarles a cómo es a comportarse en cuanto a la calle, en la calle, según el flujo vehicular que haya. Mejor dicho, como querer retomar algo sobre la urbanidad de Carreño. Diecinueve docentes se capacitaron en esta actividad realizada en la institución Nuestra Señora del Carmen de la Gloria César.